Hola gente, ¿cómo andamos? En el mundo de los videojuegos hay un título que llama un poco la atención llamado For Honor. Este videojuego por parte de la empresa Ubisoft muestra una temática interesante. Básicamente son peleas de melee, es decir de espadas, cuchillos, escudos y ese tipo de cosas con algunos de las facciones o guerreros más conocidos de la cultura popular que en este caso vienen siendo caballeros, samuráis y vikingos. La primera vez que se supo de este videojuego fue en la E3 del 2015 con un trailer cinemático bastante bueno. Y en mi opinión es de esos poquitos juegos de la empresa Ubisoft que vale completamente la pena. O mejor dicho, que no salieron fatal. ¿Verdad Assassin's Creed? ¿Verdad? Pues bueno, ¿qué pasa si les dijera que 5 años antes de que existiera este videojuego una empresa de frituras, repito, una empresa de frituras, papitas, snacks hizo una colección de juguetes con casi, casi la misma temática e inclusive agregando hasta una cuarta facción con la idea de traer figuritas no solo coleccionables sino también de que se iban para jugar para los niños en un tablero de mesa. Pues bueno muchachos, les presento la colección Guerreros de la marca Tosti. Ahora bien, luego de esto que les he dicho, muy probablemente tienen muchas preguntas. Como por ejemplo, Mr. Toto, ¿qué carajos es Guerreros? Mr. Toto, ¿qué mierdas es Tosti? ¿Se come? Mr. Toto, ¿qué acaso este no es un canal de Transformers sin Godzilla? ¿Qué haces hablando de comida rápida? Pues bueno, resulta que el otro día andaba en el canal de Retroflama y vi uno de sus últimos videos, básicamente el de los Grocery Gang y también el de los Trash Gang, básicamente estas minifiguras asquerosas coleccionables que vendían por allá de los años 2010. Y cuando vi esa colección, se me vinieron a la mente un montón de recuerdos de coleccionables que yo tenía de niño. Y digo tenía porque ya no tengo en mi posesión, porque los he perdido todos. Pero oye, eso no significa que no podamos hablar de ellos. Así que el día de hoy, les vengo de hablar de una de esas colecciones de la marca Tosti. Además de que este video servira un poco de experimento por si quieren que hable de otras colecciones que sacó no solo la marca Tosti, sino también de otras de comida rápida o de snacks que hay aquí en mi país. Y así, no sé, acércame más a mi público costarricense que a ver, seremos pocos, pero ahí están. ¡Pero y hágame un grito, un grito con la castellacu ahorita que estamos hablando! ¡Un grito costarricense con la castellacu típico! Ahora bien, seguro te estarás preguntando, ¿qué es la colección Guerreros de la marca Tosti? Bueno, pues ¿qué te parece si mejor te dejo la publicidad que pasaban en la tele? Para que te hagas una idea de cuál era la temática de esta colección. Son únicos, son los mejores. Los he estado observando durante siglos. Y ahora, ¡su poder será mío! El mago Odrik, en su búsqueda del poder, captó a los mejores guerreros de la historia. Los ninjas, ágiles y letales. Los bárbaros, poderosos y salvajes. Los caballeros, fuertes y aguerridos. Y los místicos, mágicos y virtuosos. Nuevos Tosti guerreros. Son 40 y cada uno fue atrapado dentro de los empaques escolares de Tosti. Hace la colección y liberalos a todos. Y son de Tosti. Así es, como lo pueden ver, básicamente son figuritas cuestionables de diferentes facciones guerreras. Tenemos lo que vienen siendo caballeros de la Edad Media. Luego tenemos lo que vienen siendo básicamente bárbaros o vikingos. Dentro de los cuales, notarán que hay algunos que como tal no son bárbaros. Pero ya los iremos viendo. Tenemos también lo que vienen en este caso siendo ninjas. Que sí, yo sé que en For Honor el videojuego son samurais. Pero aquí en esta colección sacaron ninjas. Pero oye, son casi lo mismo. Vienen de Japón, ¿ok? Así que para mí son la misma vaina. ¿Ves? Eso es racista. ¿Tengo razón? Pero tienes razón. Y por último, pero no menos importante, los guerreros de la luz. Aquí como lo pueden ver claramente son minifiguras coleccionables. En total eran 10 figuras por cada facción. Es decir, 10 caballeros, 10 ninjas, 10 vikingos y 10 guerreros de la luz. Por parte del bando de los caballeros tenemos el típico caballero de toda la vida que alguna vez habrás visto en alguna película. De hecho, algunos recuerdan a los típicos caballeros que hemos visto en películas de, por ejemplo, las cruzadas. Los vemos portando lo que vienen siendo espadas, hachas, escudos. Vamos, la típica indumentaria y armamento de un caballero. Luego tenemos los ninjas que básicamente son un tanto más sencillos. Ya que como tal, pues como todos son iguales ya que usan el mismo tipo de traje. Pues no hay mucha diferencia entre ellos. Más que nada las poses y las armas que estos portan. Luego tenemos a los vikingos, entre los cuales si bien tenemos vikingos, el clásico de toda la vida. Ya sabes, barba, casco con cuernos, un hacha, un escudo. Pues tenemos otras figuras por ahí que no entran en el rango de vikingo, pero son bastante interesantes. Como es el caso de este señor de aquí que tiene como una especie de masa, pero parece más un brujo que un vikingo. Luego tenemos el caso de este otro muchacho que básicamente es un tipo con cuatro brazos. No sé si es una referencia a cuatro brazos de Ben 10, que en aquel entonces era bastante popular. O tal vez yo que sé, una referencia a Goro de Mortal Kombat. Luego tenemos también una minifigura de lo que viene siendo un tipo con dos cabezas. Y en mi opinión la minifigura más genial de los vikingos, el cual es un minotauro. ¿Qué hace un minotauro, una criatura del folclore griego en el bando de los vikingos? Yo que sé papi, pero lo importante es que está. Si no tuviste minotauro, pierdes todo tu respeto papi. Y por último los más interesantes, aunque a la vez también los más feos. Los guerreros de la luz, que como habrán notado básicamente son una enorme referencia a Saint Seiya. O caballeros del zodiaco, como te gusta decirle. Y si bien alguno que otro hace claramente referencia a algunas de las armaduras de los caballeros de oro. Pues la mayoría de los diseños de estos tipos son bastante variados. No son los mejores del mundo, ya que son más pequeños que el resto de figuras y necesitan como un poco así más de detalle. Por lo que terminan siendo un poquito feos, pero se agradece el intento de crear nuevos personajes. Lo más genial de estas minifiguras es que casi todas escalaban de más o menos la misma altura. Además de que estas minifiguras no venían solas como tal, sino que podías comprar lo que es una especie de tablero que podemos ver en el anuncio. Pero lamentablemente no encontré fotos de los tableros, no sé si es que están perdidos o ya a estas alturas del partido. Mejor dicho de los años que han pasado, pues ya no existen. Pero sí me acuerdo que había un tablero para cada facción. Y si bien yo le digo tablero como si fuera el de un juego de mesa. La verdad es que como tal no era un juego de mesa, era más como una arena de batalla, por así decirlo. Algo así como si fuera Smash Bros. Y que si tu personaje se sale del tablero, pues yo qué sé, pierde. Ya que como tal, vuelvo y repito, no había como instrucciones claras de cómo jugar con las minifiguras. Simplemente eran minifiguras coleccionables nada más. Dame un tablero de tosti guerreros. Se acabó. Ese era el último. Coma mierda, tigre y hue puta. Y se preguntan cuánto dinero hubiera costado conseguirlos a todos. Pues recordemos que en aquellos años, si no me equivoco. Los paquetitos tosti donde estas figuras venían costaban 270 colones. Que traducido en dólares son básicamente 52 centavos por paquetito. Por lo que si multiplicamos los 270 colones de aquella época por las 40 minifiguras, nos daría un total de 10.800 colones. O sea, si unos 20 dólares con 84 centavos hubiera costado conseguir toda la colección. Además de los tableros de mesa, que creo que en aquel entonces costaban 500 colones cada uno. Los cuales se traducirían a unos 2.000 colones. Si comprabas los 4 claramente. Que junto con eso, harían básicamente 3 dólares con 86. Que harían un total de 24 dólares con 70 centavos. Pero ojito, y aquí viene lo interesante. Estamos hablando de figuritas que venían en paquetitos de snacks. O sea, se que viene el tema de aleatoriedad. Es decir, lo random. Es decir, que no sabías que figura te iba a salir en cada paquete. Por lo que muy probablemente, terminarías gastando mucho más dinero que simplemente 2.800 colones. Para conseguirlos a todos. Pero y espera, hay más. Ya que como tal las minifiguras no tenían cada una un color predeterminado. De una sola versión de una figura, podrían haber de varios colores. Para que se gana la idea, los colores que aparecen en total de lo que he visto en cuanto a las figuras en general. Han sido color rojo, amarillo, naranja, café, dorado, beige, verde, verde agua, azul, celeste, morado, bronce y color negro. Lo cual harían un total de 13 colores. Y si suponemos, porque no recuerdo si tal vez sea así, pero me imagino que sea de ser así. Que cada figura tuviese una versión de color diferente. Esto implicaría que habría más de 520 versiones. Que multiplicando esto por el costo de cada paquete de Toasty. Pues harían un total de 140.400 colones. Lo cual haría una cantidad de 270 dólares. Con tal de conseguir no solo a los 40 principales. Sino a todas sus variantes de distintos colores. Y además de que estamos hablando de un producto. Que a día de hoy pues es imposible que vuelvan a lanzar. Por lo que sí, podríamos decir que son figurillas más o menos cotizadas. Y digo más o menos, porque las únicas imágenes que encontré en internet de estas. Son básicamente de gente en grupos de coleccionistas de Costa Rica. Que venden las figuras por separado cada una. O sea, imagínate lo re desconocido que es esto. Y lo tan poco documentado que está. Que muy poca gente lo tiene registrado. Por cierto, antes de continuar con esta parte. Me acabo de percatar mientras editaba el video. Que justo en este tablero de mesa. Hay una tarjeta coleccionable. Les juro, por mi vida. Que no recuerdo que esta vaina tuviera tarjetas coleccionables. Por favor. Si hay un compatriotático bien nuestro. Que me confirme si también me hayan tarjetas coleccionables con estas vainas. Porque quiere decir que esto tenía un lore bastante profundo. Es una pena de verdad que yo no haya guardado mi colección. Porque me hubiera encantado mostrárselas. Porque yo sí recuerdo que creo que casi los había completado a todos. Y los nuevos que me faltaban del todo eran varios vikingos. Y a los guerreros de la luz. Pero como tal, a los ninjas y a los caballeros los había conseguido a todos. Muy bien jugado, señor Tosti. Hace una colección de 40 minifiguras para coleccionar. Y hace que cada una de esas figuritas tenga más de 10 variantes de color. También hice una secuela de estilo Warhammer. Señor Tosti, usted es diabólico. Y bueno gente, esos son básicamente los Tosti Guerreros. Espero que este video un tantito más corto les haya gustado. Si es así, por favor denle a like y compártanlo. Si tú también eres de Costa Rica como yo, déjame en los comentarios tu opinión respecto a estas figuras. ¿Llegaste a conseguir alguna de ellas? Y si es así, ¿qué recuerdos tienes de estas? ¿Tienes la colección completa? Por favor, si eres de esos que tienes la colección completa, sube tu video en YouTube y deja testimonio en internet de que esto existe. Porque no me creo que inclusive páginas como Fandom, que tiene su propia wiki de la Tosti, tiene muy poco documentado sobre esto. Ya que como tal, no hay una wiki de fans o oficial que registre bien todas las figuras. En fin gente, si el video les gustó, por favor, vuelvo y repito, denle a like y compártanlo con tus amigos. Si quieren que hable sobre más de estas colecciones raras que hizo la Tosti, o ya de plano, si quieren que haga un mega video hablando de todo lo que Tosti sacó en sus 30 años de existencia aquí en Costa Rica, por favor, déjenmelo saber abajo en los comentarios. Yo soy Mr. Totomamoto y aquí estaré yo, esperando a que Tosti vuelva a sacar en un futuro una nueva colección de minifiguras.